En Meganoticias TBC hemos abordado diferentes aspectos del impacto de la política de austeridad del gobierno federal. Hoy le presentamos el caso del Centro Integral de Salud Mental aquí en la Ciudad de México, que aún no garantiza mantener su plantilla de personal ni su presupuesto para este 2019. Este es el Centro Integral de Salud Mental que depende del gobierno federal. Todos los días brinda atención especial a 500 pacientes de todas las edades. Hace tan solo unas semanas y vea usted por qué se puso en riesgo la atención de miles de pacientes que aquí se atienden cada año. El SISAME tuvo, vivió una confusión de algún funcionario de la Secretaría de Salud en que se confundió y el día 31 de enero dieron una orden de que se cancelara todo el presupuesto operativo. Ahí es que nosotros nos manifestamos, salimos a la calle, en fin, lo que hicimos todos juntos, porque fue una confusión. Después de seis días esta confusión se aclara y entonces se vuelve a abrir el presupuesto. Personal médico, administrativo, pacientes y familiares se mantienen en la lucha para conservar la atención que el hospital les brinda y el plan de austeridad del gobierno federal no les afecte. Él está diagnosticado con autismo, entonces desde siempre la atención que hemos tenido aquí ha sido una atención humana, cálida. No es como en otras instituciones donde se siente la frialdad del personal, desgraciadamente. Aquí no cobran un peso, nada. Querían cerrarlo porque iban a cortar el presupuesto, pero es un servicio gratuito que nos ayuda, nos hacen estudios. A mi hija le hicieron estudios de enzofilograma y yo no tuve que pagar nada. Es un hospital con nivel de excelencia a nivel nacional. Atiende a 150 mil pacientes al año de todas las edades y nivel socioeconómico de todo el país y maneja el presupuesto más bajo del sector salud. Estamos hablando que a nivel operativo son casi 10 millones de pesos al año, pero ahí va incluido el servicio de vigilancia, el servicio de comedor, el servicio de limpieza, que esto se contrata a nivel central en la Secretaría de Salud. También va incluido, por ejemplo, todo el material de laboratorio, de encefalogramas, en fin, todo lo que se gasta en el SISAME. Y te estoy diciendo, son ya miles de personas las que se atienden aquí, son como 150 mil personas al año que se atienden aquí. Entonces, en realidad, en realidad, es hasta de risa el presupuesto que tiene el SISAME. Hoy, la comunidad del Centro Integral de Salud Mental están más unidos que nunca. Confían en que el presidente de México tenga la sensibilidad de frenar los recortes al sector salud. confían en mantener una atención de calidad a sus pacientes, a los cientos de historias que aquí se escriben todos los días, para enfrentar la vida con eso, con una mejor calidad de vida. Antonio Jiménez Ugalde, Meganoticias TBC.